Amigos que tal bienvenidos a este nuevo video hablando de este tema precisamente de Tokio Tokio 2020 y los temas relevantes en el fútbol porque la selección mexicana sigue dando de que hablar luego de ganarle 3 por 0 esta mañana de casi casi de madrugada al iniciar el día a las cinco y media de la mañana miramos este partido donde la selección mexicana le ganaba 3 por 0 ya lo decía al conjunto del Sudáfrica que era el último partido de la fase de grupos y muchos ya empezaron con sus comentarios de él en la medalla México México debería de sí o sí traer medalla y es un tema que se ha estado moviendo demasiado en redes por lo tanto yo puse esta pregunta en Twitter y pues a muchos les dije si pone su respuesta las voy a leer para ver qué opinión tienen México le ganó a Sudáfrica esta mañana leo distintas opiniones muchos hablan de la medalla para el tri ya debemos exigir medalla para México esa es la pregunta realmente ya debemos exigir medalla leo las respuestas en el próximo video de YouTube porque hablo precisamente de esto no de que si debe haber medalla o no para México creo que vamos muy rápido desde que se le ganó a Francia 4 por 1 ya empezó el tema de que debe de haber medalla debe de haber medalla debe de haber medalla bla 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 yo creo que hay que ir tranquilos yo creo que ir despacio poco a poco paso a paso ya se avanzó a cuartos de final de hecho en el video anterior lo dije no ya se pasó a cuartos de final hay que pensar primero en pasar a cuartos después vamos pensando si podemos ir a semifinales y ya estando en semifinales obviamente buscar una medalla ya sea la de bronce oro o plátano ojalá sea meterse a la final ya aseguras medalla bueno entonces en distintas opiniones la primera es de Edgar Martínez que dice por acá creo que para exigir medalla debe primero enfrentarse a rivales de pocos más fuertes contra Francia y Sudáfrica dieron un buen partido pero ante Japón se perdió y no se dio una buena exhibición Corea puede ser medianamente un buen parámetro viendo que hizo viendo lo que hizo en su fase de grupos aunque Corea los partidos lo ganó y tuvo superioridad numérica concuerdo con Edgar creo que sí creo que ni Francia que quedó eliminada por parte de por lo goleó Japón también entonces creo que el único parámetro que tenía México era Japón y perdiste contra este Sudáfrica tampoco fue parámetro entonces ahora vamos con Alejandra Cepeda que dice creo que el trabajo de la selección ha sido muy bueno y destacable hablar de medalla en este punto puede llegar a ser complicado sin embargo en un punto totalmente optimista México tiene que llevarse alguna de las medallas ok o sea entiendo tu comentario que dice ha sido destacable y bueno hablar de medalla en este punto puede llegar a ser complicado pero aún así dices que sí hay medalla o sea sí pero no pues si quiero pero no sé si le alcance es como más o menos así es lo que yo entiendo yo lo leo así si no lo veo ahí abajo en el comentario ya acá en YouTube para pues para leerlo también porque sí pues de querer yo también quiero una medalla pero de que le alcance no sé no estoy tan seguro porque es muy volátil hablar de una medalla porque realmente no sé si ha detonado totalmente el potencial de México ni Francia ni Sudáfrica lo han hecho y Japón los dejó perplejos por 10 minutos y creo que no se supo reponer México de ese 2 por 0 hasta que llegó el gol de Alvarado que fue un error por parte de Japón a ver vamos con quien sigue Carlos Ascensión o Ascensión no sé cómo se diga ahí me dices Carlos no podemos pedir una medalla cuando se va a enfrentar a Corea del Sur ok hasta ahí lo único que puedo decir no podemos pedir medalla o sea México hasta que enfrente a Corea un rival con dimensiones parecidas a las de Japón ok entiendo el punto que ya lo decía yo al principio Japón le plantó cara no a México le hizo lo que le tenía que hacer fue superior y lograrse pasar se puede topar con Brasil sí ahí es donde está lo difícil que es lo que sigue también está Egipto digo puede ser otra opción que aunque Brasil es el rival a vencer que ahora no le acomodaron las cosas no acomodaron a que Brasil y México sea la final creo que este hubiera sido una final increíble en caso de que México llegara y Brasil también pues hubiera estado increíble dice supongo que México habrá aprendido la lección hace unos días es paso a paso totalmente totalmente divertir una una opinión tan acertada pues es difícil ¿no? ¿por qué? porque decía yo Japón pues en cuestión de fútbol no es parámetro pero en selecciones menores como lo es precisamente en en sub-23 y en las olímpicos siempre le complica a México es lo mismo que pasa con Corea así que con cuidado así que ahí están los detalles precisamente de esto que pasó este día cuando México le gana a Sudáfrica empiezan a pedir medallas entre otros comentarios pues si son muy parecidos todos los comentarios que hemos dado así que no podemos dar más allá así que yo leo tu comentario aquí debajo y por qué no vemos los comentarios y antes del sábado que se van a enfrentar a Corea del Sur pues leemos los comentarios de la perspectiva de todos ustedes sígueme en Twitter como netilloarvomx ahí estoy así búscame y podrás participar incluso en algunos videos así como en este gracias ánimo